Saludos amigos, continuamos aquí en entrevistas en Premios Gruperos, que aún me encuentro tremendo que todo mundo, estamos enamorados porque lo vemos en las telenovelas actuando y lo tenemos acá en persona en Premios Gruperos, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy contento de estar acá en este evento maravilloso que ha reunido a tantas luminarias, la hemos pasado muy bien, ha sido una noche muy bonita y nada, esperemos que todos puedan disfrutar de esta gran noche. Excelente, he visto que tienes muchas fans que han venido a tomarse fotos contigo acá, no te han dejado descansarte, te han acaparado. Ha sido una noche de muchas fotos. Así es. Y cuéntame, ¿cuál es tu participación hoy aquí en Premios Gruperos? Vine a recibir un premio que me dieron acá, el organizador Jorge Hernández me dio el premio y la verdad pues estoy muy contento de haber estado acá. Excelente, rapidito, ¿qué planes para el futuro en que estás trabajando ahora? Se va a presentar mi obra, Doña Flor y sus dos maridos, va a estar acá en el repertorio español, lo que es julio y agosto, en la temporada de verano, y los convido a todos a que vayan a ver esta maravillosa obra. Está en la 27 entre Lexington y la tercera, se pueden meter en la página de internet, en repertorio www.repertorio.org y ahí sale la información de toda la cartelera de las obras de teatro que se van a presentar. Ok, pues muchísimas gracias, ya ustedes saben, así que vamos a estar pendientes de todo eso y muchísimas gracias y mucho éxito siempre. Gracias. Gracias. Gracias.